Música Amigos del Perú y del Mundo, buenos días, buenas noches, encantados de estar con ustedes, ¿está bien? Muy bien, así es, con emoción y con ganas, muy bien, bueno, como era de esperarse, ganó el sí, 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 no, en el referéndum, como no podía suceder de otra manera, con toda una prensa, con un par de excepciones honrosas, absolutamente parametrada, con una población que en su grandísima mayoría no sabe lo que ha votado, y con una propaganda del gobierno a través de distintas instituciones y de distintos personajes, bueno, ahí están los resultados. El punto es el siguiente, la mayor parte de la gente que ha votado como el gobierno quería que votaran, concretamente Vizcarra querían que votaran, considera que estas reformas, estas respuestas eran fundamentales para acabar con la corrupción en el Perú, ¿no?, que era la mejor manera de luchar contra la corrupción. Muy bien, vamos a ver en los próximos meses los resultados enormes en contra de la corrupción que va a generar este resultado. Yo creo que el referéndum es el inicio de una etapa plebiscitaria en la democracia peruana, probablemente en el futuro podrían haber consultas del mismo tipo, el fondo del asunto es que lo único que era pertinente era lo de la Junta Nacional de Justicia, ha mejorado un poco el método de selección, pero una vez instalada es igual que el Consejo Nacional de la Magistratura. Nadie nos asegura. Nada cambia. Nada nos asegura que sean limpios, honestos y muy capaces. Lo de la financiación de los partidos políticos ya es un pugilato, el Congreso ha dado una ley, se supone que tiene, porque todo esto tiene que ser ejecutado por el Congreso. O sea, han votado por cuestiones que, a diferencia de la Constitución del 93, que era un texto terminado que uno podía leer del primer al último artículo, acá la gente ha votado por cuatro preguntas que no han sido desarrolladas legislativamente. Así es. O sea, que todavía falta que vayan al Congreso y tomen forma. Tienen imperfecciones que tienen que ser corregidas. El Parlamento Unicameral, sin reelección, es crear el Parlamento más débil del universo. Sin políticos experimentados, que pasen de un Parlamento a otro, sea un Congreso debilísimo, que además hoy ha sido vencido. Una elección previsitaria, en la cual el presidente obtiene más del 80% del voto, implica una clarísima derrota de un Congreso que estaba desprestigiado. Estaba desprestigiado por una campaña muy intensa de los medios y también estaba desprestigiado por falta de habilidad política. Y entonces, claro, ha sufrido este tsunami, este huaico gigantesco, este niño político que les ha caído encima el día de hoy. Y está el Congreso, pues muy débil, vencido. Y el Congreso, en el 2021, va a ser un Congreso, como tú decías en el programa anterior, novato y temeroso, que sabe además que tampoco va a ser reelegido. O sea, que tampoco va a arriesgarse a hacer nada que tenga consecuencias a largo plazo. Y eso es lo que yo veo, ¿no? Prueba de que esto ya está teniendo efecto. Se quiso hacer, iniciar la investigación para las rutas de Lima y la línea María. No hubo quórum, no fue nadie. Si saben que ya se acabó para ellos, que no hay futuro más allá del 2021, baja la tensión de un parlamento. Y eso ya se está viendo. Entonces, claro, si no hay quórum para seguir con las investigaciones de la corrupción, yo me pregunto, ¿cómo es esto un logro respecto a la corrupción? Bueno, esta frase, Vox Populi, Vox Dei, ha demostrado ser falsa, ¿no? Es la primera vez a lo largo de la historia ha demostrado ser falsa varias veces. Los alemanes, el pueblo más culto de Europa, votaron por todas las leyes que Hitler les propuso en sus plebiscitos. El más famoso referéndum de la historia lo ganó Barrabás y lo perdió Cristo, ¿no? Pero yo quería decir esto. La gran pregunta que tenemos que hacernos los peruanos es, ¿qué va a pasar ahora, después del referéndum? Y la impresión que tengo es que una vez que tú usas el referéndum, que es el arma preferida de los dictadores, ¿no? Entonces, se convierte en algo así como una... te conviertes en drogo dependiente de los referéndum. ¿Qué es lo que hizo Chávez? Sí, Chávez, Correa, Ortega, en fin, Maduro, ¿no? Entonces, el señor Vizcarra sabe que la bronca paga y paga al contado. Entonces, lo que se viene son legislaturas extraordinarias por mandato imperativo del Poder Ejecutivo. Le van a poner la agenda, el día, la hora y si no, lo disuelven, ¿no? Y como tú dices, es un congreso virtualmente rendido, sobre el cual ahora no hay mayores expectativas, ¿no? Y esto, algunos podrán sonreír ante esta realidad, ¿no? Pero en serio se trata de una tragedia institucional para nuestro país. Por eso, los pocos que estudiamos el tema votamos no. No, al menos para salvar nuestra conciencia frente al desbarajuste institucional que se viene para nuestro país. Y nuestra responsabilidad. Para salvar la responsabilidad. Bueno, yo soy de la ínfima minoría. Yo no iba a votar. Como yo no voté tampoco en las elecciones municipales, yo estoy de acuerdo con el voto facultativo. Yo no creo que a nadie se le pueda obligar a votar por algo que ni siquiera conoce. En mi caso, conociendo el tema, lo que se puede venir puede tener un montón de aristas. Yo creo que se ha abierto una caja de Pandora. Y como toda la caja de Pandora, tú no sabes qué va a pasar. El presidente lo que puede hacer ahora es verse empoderado, seguir dedicándose a dividir aún más el fujimorismo, tomar a los kenyistas y los avengers, los alaberristas, dar la ley de bancadas mixtas y tener a Salaver arrodillado porque ha cometido ilícitos penales que lo pueden llevar a la cárcel. Fujimori ya está recontra arrodillado porque está pendiente una ley que le permite ir a morir a una casa porque va a seguir siendo culpable. Kenji también está domesticado y también arrodillado porque tiene cuando menos dos temas penales complicados, la venta de los votos o la compraventa de los votos y el tema de Limasa. Entonces el presidente va a poder seguir gobernando, entre comillas, con un congreso genuflexo y con Keiko o en la cárcel o entrando y saliendo, Alan García preocupándose por sus propios problemas. Pero se olvida de algo el presidente, como se olvida en el común de los presidentes. Tú no puedes gobernar al margen de la economía. Entonces él puede seguir haciendo política, haciendo plebiscitos, eso es lo que usted quiera. Pero si al hombre le va mal económicamente, como le fue a Fujimori mal, 97 y 98. Porque si no hubiera habido ni crisis rusa, ni crisis de cesación de pagos en Argentina y tal, mira, saca cien bladivideos y no pasa nada. Lo que dices es muy cierto. Yo creo que hay dos consecuencias ulteriores que es importante tener en cuenta. Primero, que esto es una reforma constitucional. Se ha votado por una reforma constitucional en profundidad. Se ha tratado de ir al corazón del poder legislativo y se ha fracasado. Por suerte, todo ese tema de la bicameralidad, que hubiera sido tremendamente complejo, se ha venido abajo. Pero la única moralidad sin reelección es también fatal. Y única. El único país en el mundo donde todos son huevos y se van es en el Perú. Pero han logrado poner el pie en la puerta. O sea, esa puerta abierta de la reforma constitucional ya pusieron el pie. Esa puerta no se vuelve a cerrar nunca más. Y entonces van a venir modificaciones ulteriores hasta que o no queda nada del texto original, o queda muy poco, o se va finalmente a una asamblea constituyente. Claro, porque ahí Vizcarra tiene un problema muy serio. En estos momentos el hombre se siente en las nubes, ¿no? Y un simple referéndum donde el 90% no sabe por qué ha votado sus hallayeros, él mismo lo han convencido que esto es un plebiscito. Y que él tiene... Pero es que lo es. Pero lo es. No, 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 no. No, no, no lo es, pues. No lo es. En realidad no lo... O sea, en la percepción... En la práctica, en el impacto político lo es. Sí, pero... Es un plebiscito. Pero los que han votado por el sí, sí, no, sí, 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 no, algunos de los de ellos... Muchos de ellos pensando que votan contra la corrupción, o sea, de buena fe, por supuesto. Lo voy a hablar más allá. Cuando se den por enterados de que con sus impuestos le van a pagar el sueldo a Alan y a Keiko, para hablar en términos de los dos malos de la película... Claro, eso es imprescindible. Eso va a ser indefendible. O sea, eso lo va a... ¿Qué puede pasar eso, no? No, ya está pasando. No, no. Si a Perón nos fue el cambio, a Lapra no le han dado dinero porque no tiene sus... No tiene sus... Sus poderes de firma dados. Ah, perdón. Ya hay dinero. Ya le dieron a los... Ya le dieron, por supuesto. Jim Violeta ha tuiteado y dice... Ah, bueno, está perfecto. Está pidiendo una calculadora porque no sabe cómo cuadrar la cifra de 2.400.000 soles que le han dado. Que le tocan, que le tocan. O sea, ya... El día que la gente Pepe se entera de que en su bolsillo le están pagando los sueldos a quienes odian, agárrate, Catalina. Sí, sí. Yo creo que... Pero a donde iba era de que... Como sucede con todos los que pisan Palacio, ¿no? Son presa de la soberbia y de la ambición, ¿no? Entonces Vizcarra no va a querer dejar Palacio en dos años, en dos años y medio. Tiene que ir a un referendo, tiene que ir a un Congreso, tiene que cambiar la Constitución, porque de otras, para poder reelegirse. Entonces, vamos a... Pero tendrá que forzar las cosas porque yo voy a lo advirtiendo. Yo estoy de acuerdo que lo intentará, pero constitucionalmente no puede. Ni ir a la Constituyente, ni pretender reelegirse. Pero en este momento él se siente, para describirle una frase, Martín Vizcarra, caudillo del Perú por la gracia del referendo. De eso no cabe duda. Y lo que dice Filipe es muy cierto. Ya terminaron los asilos, el referéndum, todo eso murió hoy. Mañana lunes 10, la economía es el enemigo real de Vizcarra. Y algunas cifras son importantes acá. Por ejemplo, la mora crediticia, la mora en el crédito, en no poder pagar sus deudas, de las grandes y las medianas empresas se está aumentando. El atraso en el pago del crédito de consumo, sobre todo en quienes compran por cuotas, está creciendo. Las MIPES, las medianas y pequeñas empresas, están morosas en la banca. La deuda de los hogares, del crédito de los hogares, ha subido de 6.6% a 10.9%. El crédito de consumo, la deuda por crédito de consumo, de 7.4% a 12.2%. Y lo que es un indicador muy malo, porque es un indicador fundamental, es que el crédito hipotecario en insolvencia ha subido del 5.6% al 9.3%. Significa que la gente no tiene dinero en los bolsillos. A ver, a Vizcarra... Para enfrentar sus obligaciones. A Vizcarra habría que darle un consejo de lo que ha dicho tu abuelita, tu abuelita, tu abuelita y mi abuelita. Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Fui a comprar a un centro comercial muy conocido, tienda de comida. Compro y salió una cuenta más o menos grande, más o menos grande, no es que fuera muy grande. Y la chica me dice, ¿el señor, ¿bates en cuotas? Y yo le digo, no, estás loca. No, pero no, jamás. ¿Cómo vas a...? O sea, el comprar comida es pedirle plata a tu vecino. Yo termino a fin de mes y pago todo. Pero le digo, ni loca. Y me dice, paso. Y le digo, ¿y por qué? Porque todo el mundo en diciembre está fraccionando porque está Chihuán. Leila le echó un favor al Perú. Sí, sí. Porque con eso de que está Chihuán y está Chihuán, tú te imaginas, cada vez que la gente va a comprar a cualquier tienda de comida, es decir, Wonto, Tus Metro, la que tú quieras, y utiliza la tarjeta de crédito, en términos técnicos, le estás tocando la puerta a Rafael Rey a pedirle una tacita de arroz. Estás pidiendo comida, pidiendo plata para comer. Entonces, lo que está pasando acá en Lima es mucho más grande en provincias. Y vas a ver una Navidad con bajos índices de consumo. Y con la burrada que han hecho con el selectivo al consumo, uno de los golpes fuertes va a ser en verano, con las cervezas y las gaseosas. Entonces, que Vizcarra entienda Fujimori dos años antes de que cayera, estaba como los dioses. Y el Perú es un país muy veleta en cuanto a sus preferencias. Y se lo puede preguntar, olvídate de los políticos, no a Alan, no a Keiko, no a Fujimori, no a Toledo, que se lo pregunte a Gisela, a Magali o a Teofelo Cubillas. Claro, es cierto. Cuando uno viaja se da cuenta que cuando hay un accidente, y te tiene poder pasado, ¿no? Atropella a alguien en la pista o en un accidente de carro, en otros países la gente avanza, el policía dice, circule, circule. En el Perú la gente para para ver la desgracia. Al Perú le encanta levantarte a alguien para destrozarte. Y tiene una característica fundamental. Hoy te aplauden, mañana te pifian. Hoy te besan la mano, después te la muerden bajo el grito de libertad, ¿no? Es así, ¿no? Es un flujo. Y después de morderte la pasan unos años y te cargan en hombros. Sí, sí, sí. O sea que hay de todo. He leído hoy que la palabra chihuán todavía no va a ser incorporada como peruanismo por la Real Academia. Yo quiero que la producción vaya preparando, y si lo tiene ya, que nos lo diga, ese video que compara a Chávez y a... O sea, los discursos de Chávez con un discurso... O con los discursos recientes de Vizcarra, para que se vea la comparación. No sabes la última, ¿no? No. El embajador de Venezuela, por instrucción de Maduro, está denunciando y demandando al presidente peruano. No digas. Por plagio. Por plagio, derecho de autor. Un pajarito le ha dicho a Maduro que lo demanda. Pero está pajarito. Tú no crees en el pajarito. Disculpa, Maduro quería demandar a Spiderman y no va a demandar a Vizcarra. Efectivamente, efectivamente. Ahora, si lo tienen a la mano, sí, a ver. Asambleas populares. Porque es el pueblo el que tiene que tomar las decisiones. Porque el poder es de ustedes. Nosotros cada día, Rafael, tenemos que gobernar más, obedeciendo. Gobernar obedeciendo. No mandando. Aquí el que manda, y esto tiene que ser una verdad más grande cada día. El que manda debe ser el pueblo. Y nosotros, obedecer el mandato del pueblo. Esa es la realidad de la verdadera democracia. De manera permanente, queremos estar aquí, frente al pueblo, dando cuenta. Aquí, en un coliseo lleno de personas. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, comuneros, trabajadores, universitarios. Es decir, el pueblo es el que manda. Déjame decir algo. El destino de los pueblos, amigos. Hagan lo que hagan. Es el de ser regulados, sometidos y mandados. Así ha sido siempre y jamás dejará de ser. Porque va contra el orden natural que los más manden sobre los menos. Por eso se elige cada cinco años a una oligarquía. Y cada cinco años el pueblo, efectivamente, tiene un gran poder para cambiar a una oligarquía por otra. En esperanza que esa oligarquía sea menos mala que la anterior. Sí, pero hay una gran diferencia. Cuando se elige, que los ha habido en el Perú hace mucho tiempo, también... Bueno, no vamos a mencionar el Perú. Como los ha habido en el mundo, cuando se elige a verdaderos líderes. Que tienen principios y que son verdaderamente, no solo honestos, sino capaces. Las cosas no son como normalmente son. Hay un gran autor de filosofía, de sociología política que es Robert Mitchell. Que escribió sobre la ley de hierro de los partidos políticos. Y esto es que todo partido político se convierte en una oligarquía. Es inevitable. O sea, esto está estudiado sociología. Perdón, quien habla de seres humanos habla de organización. Y quien habla de organización habla de oligarquías. Es inevitable. No hay forma. La democracia que era Grecia era tan oligarquiva que existía la gerontocracia. Que eran los más sabios, los que más sabían. Pero al margen de... También había momentos de donde existía la demagogia, el caos. Y lo que llamaban los griegos la oclocracia, el gobierno de la cloaca. Lo simpático acá es ver si ha sido Maximiliano Aguiar o quién ha sido él. Yo no sé quién le pasó el fichero al presidente. Pero esto que es anecdótico el día de hoy, se le puede volver a repetir. Consejo de pata, como decía en el periodo. Que a ese que le pasó la ficha, para que salga en su discurso, le diga, no seas malo. Búscate un presidente que no sea tan conocido como Chávez para hacerme cara en error. Porque eso del plebiscito y que el pueblo manda. La única cosa, un día de mañana va a hablar de un pajarito. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, ahí sí que lo demandan por plagio. Y una apelada histórica nada más. El pueblo siempre es muy confuso en sus simpatías o en sus preferencias. Recordemos que a Julio César fue asesinado en el Senado Romano. Los que conspiraron contra él y lo mataron eran realmente patriotas republicanos que querían librar a Roma de la monstruosidad de un dictador. Sin embargo, el pueblo no entendió y no se tranquilizó hasta exterminarlos a todos. A todos, a todos. Bueno, los senadores eran, en la mitología posterior a la Revolución Francesa, los asesinos de César son presentados como patriotas republicanos. Pero en realidad se dedicaban al agiotismo. Era una república aristocrática, o más bien oligárquica, feroz la romana. Sí, sí, sí. Bruto, el que le clava la primera apuñalada a César, había matado ya cinco deudores por no cumplir con sus deudas. Mucho se pasó, era su hijo adoptivo. Así es. Y la razón, lo primero que hace César al llegar al poder, es abolir las deudas. Porque los romanos estaban ahogados por las deudas. Por eso lo querían tanto. Antes de la apuñalada. Y por sus éxitos militares también. Antes de la apuñalada de Bruto recibió diez puñaladas. Sí, sí, en plan, Bruto no fue el primero. Por eso es que cuando Bruto recibió, tú también Bruto, el que armó todo fue Casio, ¿no? Sí, Casio. Bueno, déjame decir una cosa. Fíjate, mira. Y tú, Bruto. Aquí hay una reflexión alrededor de todo el tema electoral. Ustedes habrán escuchado, amigos televidentes, todos hemos oído en la radio, en la televisión, etc. El lema de la OMP, no solo de ahora, de tiempo atrás, pero ahora lo hemos oído constantemente, varias veces al día. El lema es, hacemos que tu voto cuente. ¿No es cierto? Lo hemos oído miles de veces estos días. Fíjate la mentalidad de la burocracia. O sea, el mensaje que se lee ahí, si lo pensamos con profundidad, es, gracias a nosotros, tu voto cuenta. O sea, los que mandamos somos nosotros. Y hacemos que tu voto cuente. No, señores, es totalmente al revés. Porque nuestro voto cuenta, es que ustedes en la OMP, tienen que tenerlo presente. Es decir, ellos son los servidores nuestros, no el pueblo, los servidores de los de la OMP, ¿no? Entonces, debería de ser al revés. O sea, como tu voto cuenta, yo estoy obligado a que se respete. Vamos a decir, podrían poner una cosa así. Es como que el tesorero de tu empresa diga, yo cuento tu plata. Discúlpame. Sí, pues, es mi plata. El dueño soy yo, tú la cuentas. Sí, sí, exactamente. La cuentas. Vi un video, yo no lo voy a poner para no perder tiempo, pero en la localidad, y esto es un solo ejemplo de la cantidad de lugares en los que ha sucedido, el centro poblado de Malconga, en Huánuco, en el local de la ODP, es decir, de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Dependiente de la OMP, había un letrero que decía una serie de cosas y una reproducción de la cédula de sufragio con el sí, 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 no. O sea, exactamente con el voto que ha sido la consigna, que hasta los gobernadores en las distintas provincias del Perú han estado, de alguna manera, intentando vender. Conversaba yo con un amigo mío, que ustedes conocen, que es una persona que está metida en política, y me decía, me hablaba de los resultados, le digo, pero mira, el desprestigio del Congreso lleva a una campaña cuando menos de dos años continuos, porque desde que el CPCA gana, todos los medios, el candidato de los medios se dedicaron a romperle el arma al Congreso y especialmente al Fujimorismo de la Prie. Y los congresistas hicieron su parte. Su chamba. Pero además, en el Perú ha pasado algo que no es usual tampoco. En el Interim, desde los dos años previos a que termine el gobierno de Antumala, se han metido presos al presidente de la región Tumbes, dos veces a los alcaldes de Chiclayo, dos veces a los presidentes de la región Ancash, porque primero el primero y segundo el segundo es que el que estaba cobrando para devolver la plata es la coima. El de Cusco, el de Tumbes, el de Iquitos, el de Cerro de Pasco, el del Callao. O sea, el desprestigio de los partidos políticos y las instituciones ha sido sistemático desde el punto de vista mediático hace cuando menos dos años. Toda la campaña en contra del CNM, que es un psicosocial muy bien armado por Gorriti, eso sí lo sabe hacer. No será gran cosa como periodista, pero como complotador lo es bueno. Y sobre todo, esto último de los partidos políticos. O sea, eso es algo inusual. Es raro una democracia en el mundo donde los dos líderes, los partidos de oposición, van presos. Con razón o sin razón. O sea, no estoy hablando de que tengan o no tengan razón. Es raro, por decirlo menos. Tan raro que a Alan García lo han chuponeado el día lunes y eso no ha sido escándalo en ningún lado. En cualquier otro lugar del mundo cae un gabinete. Y al siguiente día sacaron una cortina de humo, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Pero ahora la hipótesis de los medios es que el aprofujimorismo puso la camioneta chuponeadora ahí. Y que en realidad no es el Ministerio del Interior. Cosa que me imagino que el ministro irá a explicar al consul. Exacto. Estoy seguro. No lo fue. Como ha explicado que se trataba en realidad de una camioneta para protección. Para proteger al presidente. Para proteger al presidente. Para proteger las líneas telefónicas. Exacto. Para proteger las líneas telefónicas. Por otro lado tenía consolas, ¿no? En lugar de armas o agentes tenía consolas, ¿no? Y por otro lado, cuando todos aquí sabemos lo que es una seguridad. Cuando alguien te envía seguridad, se te presenta y se te cuadra el responsable. Señor Tudela, señor Barba, señor Butters. Mire, he sido comisionado para su seguridad. Estamos en esta camioneta. Vamos a estar estacionados en tal sitio. ¿No es cierto? Claro. No, aquí nadie se le presentó. Y coincidentemente ha estado en la casa de Alan García, en la embajada de Uruguay y en la embajada de Costa Rica. Coincidentemente, no, estaban dando seguridad, nada menos que Alan García. Y eso que a Costa Rica no fue en ningún momento. A la de Costa Rica no fue en ningún momento. Lo que pasa es que se decía que iba a ir. La prensa. Era importante, la seguridad, en realidad, lo que hablaban ahí. La prensa está tan parametrada. Y repito, siempre que digo esto acá, les digo con cariño y respeto, yo trabajo en esto. Sí, nosotros también. No, 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 pues no, no, no. Pero tú nunca has trabajado en un noticiero ni en un canal. O sea, tú no has visto. O sea, es como yo no lo voy a discutir a él, pues de hecho internacional. Y tú eres director del BCR, pero tú la moneda la sabes contar mejor que yo. Y para ser maldades, el esaprista. Es más malo que yo, de todas maneras. Pero tienen que entender lo siguiente. Está tan parametrado que cuando Carlos Morán, al cual yo le sigo teniendo aprecio personal, no voy a discutir su foja de vida. Pero si me da la explicación de que no es para audio, sino para video. Y la mecánica es la siguiente. Capto el video, lo mando a la estación central del Ministerio del Interior. Procesan el video. Pero avisan que hay un atentado, bomba o muerte, o no sé, cinco gurcas entrando a la casa de Alan García. Cinco, no uno. Cinco gurcas, todos los tortuninjas entrando a la casa de Alan García. Entonces hacen el recorrido. Más práctico es llamar por celular. No, perdón. Más práctico es tener un policía con una cachiporra en la puerta. Porque a Lucho Alba Castro... Además las tenían. No, pero los tenían. No, es que esos no confiaban en ellos. Claro. Pero discúlpame, cuando le pegaron a Lucho Alba Castro... Lo mandaron, o sea, al Ministerio del Interior y de ahí se fue a Kuala Lumpur, Islamabad, Moscú, Londres, El Cairo, Manila... Intensat. Le pegaron... A Namsat. Pero ¿por qué no le avisaron a los policías que estaban viendo cuando le pegaban? Oye, hagan algo porque no le peguen al señor. Creen que somos iléctiles. Perdón, pero lo alucinante es que eso, eso no ha salido en ningún canal de televisión y no ha sido comentado por nadie como un absurdo. No veo televisión, no salió en los noticieros de televisión. Esa explicación no. Eso no. Increíble. Eso no. Bueno, y al día siguiente el diario de comercio no publicó el tema. Simplemente la carátula no publicó el tema. El mejor comentario al respecto lo escuché en un programa deportivo. Ustedes saben lo que es el VAR, ¿no es cierto? Es decir, la jugada dudosa que en la cancha en ese momento dicen si fue penal o no fue penal, si fue faul o no fue faul. Y ahora, ¿cómo ha sido en el Mundial? Para, va al barba, como buena prisa trata de falsear la realidad. Y viene Rey y le dice, no, ahí está la imagen, ok, si entró la pelota, el gol de Melgar fue gol. Ya, eso es el VAR. Y estos señores no han hecho eso con Alba Castro. Y le han pegado y estaban parados en la puerta. O sea, la respuesta, o sea, Alan García, y dicho ese paso, el APRA, me vas a disculpar, no es lo de antes. Te lo mando a decir mi mamá. ¿Cómo es posible que hayan encontrado con las manos en la masa a los tipos con el maletín del chuponeo? Y no hayan conseguido... 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 Que se vayan. O sea, antes los apristas eran búfalos, porque era malo. Ahora son bambis, son libélulas. Antes de la paz. Tampoco... Antes de la paz. Pero si han permitido que se vaya el tipo... Tú te imaginas, y ahora hablo en serio, ¿qué pasa si lo agarran al tipo? Ah, no. A sangre y fuego. Y Alan García sale a una conferencia de prensa. Convoca CNN. Aquí está. Aquí está el chuponeo. Que venga el fiscal de la Nación en este momento. Lo culmino a que venga. Y se demuestra que lo estaban chuponeando. Se acabó... Se acabó Morán. Se acabó Rok Vizcarra. Y se acabó... ¿Cómo se llama el... ¿Este señor? ¿Cómo se llama el... Día Nueva. El primero. Día Nueva. ¿Qué dicho sepa? Antes de ir a la pausa. Solo déjame aclarar. Hace más de 30 años yo dejé... Dejé de ser apristas. Porque me sacaron de la pausa por desviacionismo ideológico. Me suspendieron de mi derecho partidario por 5 años. Yo renuncié y me fui tranquilo. Muy bien. Te volví a ser bueno un minuto. Mantengo... Mantengo... La mandada. Algunos de mis mejores amigos son compañeros. Y emocionalmente yo evidentemente sigo siendo aprista. Porque ahí nací... ¿Qué hubieras hecho tú con el maletín? Luché... En fin. Aprendí y tuve mis mejores maestros políticos. ¿Qué hubieras hecho tú con el maletín al frente? No, eso no pasaba de ninguna manera. De ninguna manera antes. No, si tú le hacías algo a un compañero, evidentemente ibas a recibir tu oración al siguiente día de todas maneras. ¿Tu oración? Tu oración. ¿No? Al siguiente día, ¿no? Era así, pues. Era así, ¿no? Bueno, escuchen. De genealógico. Antes de pasar a la pausa, un comentario sobre el nuevo presidente del Poder Judicial, al que, por supuesto, IDL y el señor Boric. Ya están combatiendo. Claro. Y el comercio también, ¿no? Sí. Ya están combatiendo, ya están haciendo campañas. Al doctor José Lecaro. Exacto. Similar a la que le han hecho al señor fiscal de la nación. Pero aquí no tienen cómo. No, claro que no tienen cómo, pero bueno, pero sí tienen cómo. No inventan. Claro, tienen cómo inventar. Por ejemplo, IDL, el señor Boric ya dijo, ¿no? Con la elección del señor Lecaro, peligra la lucha anticorrupción, ¿no? Es que, fíjate, si se dan estos conchudos. El doctor Lecaro se ha cometido sacrilegio. ¿Por qué? Porque se ha atrevido a decir que no hay irregularidades en los ángeles del fiscal de la nación, el doctor Chávez. Efectivamente. Y entonces, esto es un sacrilegio. No solamente ha dicho eso. Es un crimen de lesa humanidad. No solamente ha dicho eso. Él ha dicho que si hay algún juez que dictamina por popularidad, eso lo hace convertirse en un delincuente. Y tiene toda la razón. Pero les tira un centro. Además, hay un drama en la vida de los que odian a Lecaros. Lecaros, dentro de su foja de servicios, cuenta orgullosamente con la mayor cantidad de fujimoristas caneados en la historia del Perú. Él fue el juez instructor de los grandes procesos anticorrupción. Por eso no vas a poder... José Hugás, acá, calladito. No voy a decir nada. Porque ese señor, los fujimoristas no lo pueden ver en pintura. Entonces, ya no le puede decir, cuando menos, fujimorista. Ya no lo puede decir. Y por lo que sé, Lecaros no tiene ningún parentesco. No tiene nada que hacer ni con fujimoristas, ni con apristas, ni con ningún partido político. No, con ninguno. Quienes han revisado su hoja de vida saben perfectamente que es un hombre correcto, decente, ¿no? Y además de eso, con bastante carácter, ¿no? Es un consejo... Muy tranquilo en su estilo. Yo he participado en algunos interrogatorios delante de él y algún entorno de él, justamente de esas acusaciones y juicios que hubo en los años 2000, en los primeros años de los 2000. Y me consta, personalmente, la tranquilidad con la que procede, la justicia con la que pregunta, es decir, la independencia con la que actúa. Bueno, ha demostrado gran independencia. Aprovechando que el señor ve el programa, porque me he enterado que el señor ve el programa. Ah, ¿sí? No me lo han chismeado, me lo ha dicho él. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Perfecto. Doctor Lecaro. Todo se sigue. Cuidado con sus almuerzos, ¿no? Ajá. Porque, claro, si a Chávarre por ir un almuerzo, casi lo han fusilado, yo le ruego delivery. Ahora ahí es como si se meten las motos, como si se meten este globo, Uber, que no vaya a almorzar con nadie acá los próximos meses. Porque además lo van a chuponear de todas maneras. Muy bien, tenemos que irnos a una pausa, Pepe. Pausa. Los que van a luchar contra, o a difamar, o a entrar en una tarea de difamación contra Lecaros, recuerden que es arequipeño de los buenos, y que no se nace por las puras al pie de un volcán. Así que tengan cuidado, ¿no? En último caso, si se meten con Lecaros, tú le das su ración. Muy bien, pausa, pausa y regresamos.